Mala Maña Y a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña, ¿no ves? Y a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amaneco en cama, ¿quién es? Mala Maña Mala Maña Mala Maña Mala Maña ¡Oyelo! ¡Apioso! ¡Otramposo! Soy joven, me garantizo En cualquiera momento Soy joven, me garantizo ¿No ves? En cualquiera momento Que a la casa que yo entro Si no le doy, no le quito Mala Maña Mala Maña Mala Maña Mala Maña Demasiado sabe usted No soy joven, pagamundo Apreciado a todo el mundo Y por eso me crié Mala Maña Mala Maña Mala Maña Mala Maña Yo tengo una mala Maña Y a mí mismo me da pena Yo tengo una mala Maña ¿No ves? Y a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amaneco en cama, ¿quién es? Mala Maña Mala Maña Mala Maña Mala Maña Oye, se soltó mi gato Por el rabo Por el rabo Gracias.